Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mia Rodríguez y esto es Los 7 mayores misterios sin resolver el triángulo de las bermudas Es verdad que no hace muy poco tiempo se dio una respuesta bastante sólida el gran enigma de la historia El problema es que muchos miembros de la comunidad científica todavía no ven claro el misterio Por muchas explicaciones con las que se haya teorizado Para todos aquellos que sean desconocedores que del triángulo de las bermudas Deberían saber que todo comenzó el 5 de diciembre de 1945 Una flota de aviones de las fuerzas aéreas de Estados Unidos desaparecieron sin dejar rastro Eso ocurrió durante unos vuelos de prácticas en la base de Fort Larry Lake en Florida Dos, hombre de las nieves, el monstruo del lago Ness Las dos son las criaturas fantásticas cuyas leyendas ha trascendido mucho a nivel internacional El Yeti, una criatura con aspecto de simio gigante que habita en el Himalaya Los que creen en su existencia lo consideran pariente lejano del orangután El cual habitó las cordilleras hace millones de años Lo cual justifica hoy en día su posible existencia Por otra parte, los posibles aviestamientos de Nessie que han sucedido hace unos 1500 años Aunque la precisión de credibilidad y veracidad de las historias siempre se han cuestionado Tres, señales de las cosechas Las cuales han sido mencionadas en numerosos libros y programas de televisión Se refieren a señales de dimensiones casi kilométricas que aparecen en pocos minutos Posiblemente de hacer con tanta rapidez por la mano humana En campos de cosechas de cultivadores llevan apareciendo hace más de 300 años Siendo el primer lugar donde sugirieron Will Sheetting, Inglaterra Muchos saben que se trata de muchos engaños a nivel mundial Mientras que otras afirman que pueden ser obras de naves alienígenas Cuatro, los Illuminati Hablar de los Illuminati es hablar de una de las conspiraciones más antiguas de la historia de la humanidad Se ha creído siempre que los sucesos de nuestro mundo han estado manipulados y ordenados Por una sociedad secreta compuesta por las personas más importantes de la historia del hombre Ese misterio es y será casi imposible de resolver Ya que de ser verdad jamás se encontrarán las pruebas de lo que demuestren Frente a la opinión pública debido al poder Y a los contactos que estos integrantes desde sus privilegiados puestos es o estatus social Cinco, el valle de la luna Es imposible creer que el ser humano no tenga la capacidad y la tecnología necesaria Para visitar satélites cercanos como es la luna Pero cuando se consiguió por primera vez el 20 de julio de 1969 Pone a duda que en aquel entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos Liberaban las dos potencias que dividían al mundo En los bloques del comunismo y el capitalismo la competencia entre ellos era máxima Tanto a nivel político como territorial El territorio armamentístico se cree que debido a la carrera espacial que mantenían ambos Estados Unidos habría hecho trampa para hacer creer al mundo que fue el primero en pisar suelo Fuera de la tierra, fuera real o no Porque no se ve ninguna estrella en las fotografías Porque ondea una bandera en un satélite que carece de viento Seis, el hombre polilla Entre los mayores misterios debíamos incluir una historia de miedo más terrorífica Basada en hechos reales como es el hombre polilla Así es el aspecto con el que se denomina una criatura de unos dos metros Que perturbó varios habitantes de Pointe Plaza Antin en Estados Unidos Se dice que las apariciones de esta criatura de ojos rojos y brillantes Vinculado a una serie de catástrofes que tuvieron lugar en la región durante un par de años Fueron varios los que los atestiguaron haber visto a esta tenebrosa criatura Coincidiendo mucho de ellos entre los visitantes del derrumbamiento del puente de Silver Que unía a Pointe con Ohio Se trata de una predicción o del mismísimo diablo 7. Área 51 Se trata de la famosa base militar situada al sur del estado de Nevada Que presumiblemente se empleaban también como registro y almacenamiento De las únicas pruebas en poder de los Estados Unidos Con referencias a la existencia real de la vida extraterrestre Por otra parte cualquier información sobre lo que ahí se esconde no puede ser corroborada Ya que todo se mantiene con el máximo secretismo Algunas actividades que ahí se desarrollaron en la base en cuestión Con el almacenaje de una nave espacial alienígena El estudio de sus ocupantes vivos y muertos Y la manufactura de aeronaves basada en tecnología alienígena Bueno mi gente esto ha sido todo por hoy Espero te haya gustado un nuevo video Espero me regales un like, me lo compartas Y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte Y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación